Mientras tanto, ya se lo platicábamos, el futuro del zoológico de Chapultepec pues está en peligro. Todo esto dependerá de la necropsia que se le practique al gorila Bantu. En base a los resultados de las necropsias que se realizan a los cuerpos de los animales muertos recientemente en el zoológico de Chapultepec, dependerá el futuro de este lugar. Esto lo informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Todo dependerá del resultado de las investigaciones. Las investigaciones yo creo que en una semana más estaremos en condiciones de conocer resultados de UNAM, resultados de SEMEFO, resultados de toxicológicos, de etiología, de todo lo que se mandó a hacer. Señaló que también se ha pedido la opinión de algunos otros expertos en temas de manejo de grandes especies y que lo que establezcan se dará a conocer en su momento. El mandatario capitalino adelantó que pudiera darse una modificación en la vocación del zoológico en parque ecológico. Son muchos los proyectos que se tienen. Como ustedes saben, varios de los zoológicos en el mundo están transformando la vocación a parques ecológicos en donde obviamente hay especies que están en conservación. Es un trabajo diferente y yo creo que la Ciudad de México no será... El ejecutivo local indicó que todos los esquemas de seguridad del propio zoológico se están trabajando y es de donde se canalizaría una inversión anunciada en principios de año de alrededor de 90 millones de pesos. El jefe de gobierno fue entrevistado luego de encabezar el inicio de las jornadas infantiles 2016 para los hijos e hijas de los trabajadores sindicalizados de la administración capitalina. Les informó Luis Pérez Cautad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!